Tiene amigos en el clero, una fe católica rigurosa y una cercanía especial con el ex cardenal de Guadalajara Juan Sandoval Íñiguez. Así, el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Jalisco prometió que respetará el Estado laico. El Estado laico respeta y es neutral respecto de la decisión de la persona en ese sentido, pero no es un Estado antireligioso. El candidato se reunió este jueves con miembros de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos que le pidieron cambiar la infraestructura del sitio. Ante los comerciantes, el candidato derechista presumió que tiene 11 hijos, pero insistió que no es tan conservador. No, no soy de López-Vay, respeto mucho la institución, pero no lo soy. Me dicen, me gustan mucho los niños, digo, no me gusta más mi mujer. Gracias.